¿Qué tal Pablo? El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo sobre los últimos presupuestos generales de la legislatura. Las medidas de los presupuestos incluyen la ayuda de 100 euros al mes para la crianza, más salud mental, nuevos permisos para la conciliación y la revalorización del ingreso mínimo vital. Pero el escollo principal para las negociaciones, además de la ley de vivienda que sigue bloqueada, ha sido la fiscalidad. Finalmente, el pasado jueves, PSOE y Unidas Podemos alcanzaron un acuerdo para una reforma fiscal. ¿Cómo va a afectar a las pobres personas en situación de riqueza este nuevo impuesto? Básicamente, la reforma fiscal va a hacer que las grandes fortunas, las grandes empresas y los grandes accionistas tengan que contribuir más al sistema tributario, en concreto unos 3.100 millones de euros más. Para que nos hagamos una idea, con esta cantidad se podría triplicar el personal sanitario que existe actualmente en nuestro país. Para empezar con esta reforma, se aplicará un impuesto a las fortunas superiores a los 3 millones de euros. Tiene tres tramos, yendo desde el 1,7% hasta el 3,5% y complementará el impuesto de patrimonio. Pues la verdad que a mí, que tanto el facherío patrio como latinoamericano me pintan de millonario, no me afecta ni de lejos esta reforma y mira que me va bien en la vida. Esto implica que va a afectar fundamentalmente a los ricos y mega ricos que tributen fiscalmente en las comunidades autónomas donde patrimonio está modificado. Vaya por Dios, ahora sí van a tener que contribuir, no les habrá servido de nada votar al PP. Vaya por Dios. Sí, esta medida afectará a unos 23.000 ricos y permitirá recaudar unos 1.500 millones de euros. Es decir, que si tienes la desgracia, si te ha ocurrido la putada enorme de tener más de 3 millones de euros, te va a tocar pasar por caja toda nuestra solidaridad, nuestro cariño y recibe un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de la base. Bueno, otra medida del paquete tiene que ver con acercar la tributación de las rentas del capital y las rentas del trabajo. En concreto, se incrementará en un punto la tributación en el IRPF de las rentas del capital superiores a 200.000 euros y en dos puntos aquellas superiores a 300.000 euros. Se calcula que esta medida afectará a unos 18.000 contribuyentes y permitirá recaudar otros 200 millones de euros adicionales. Decía Jorge Manrique en las coplas por la muerte de su padre, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Es decir, que quienes viven de las rentas, los ricos, por ejemplo, de alquilar pisos o de sus acciones en grandes empresas, van a tener que pagar unos poquitos más de impuestos. No tiene ningún sentido que paguen menos que quienes se levantan cada mañana para ir a trabajar. Digo yo, ¿no? Que tenga que pagar más impuestos el que trabaja que el que no trabaja es una locura. Sí, también se van a reducir los beneficios fiscales de las grandes empresas. Se limitará al 50% las pérdidas de las filiales que los grandes grupos empresariales pueden deducirse en el impuesto de sociedades. Esto afectará a unas 3.600 grandes empresas y permitirá recaudar casi 2.500 millones de euros adicionales entre 2022 y 2023. Al mismo tiempo, se ayudará a las pymes, a los autónomos y a las rentas más bajas con reducciones fiscales. Las medidas contempladas en esta reforma ayudarán a 400.000 pequeñas empresas, a 1,5 millones de autónomos y a la mitad de los trabajadores por cuenta ajena. Por ejemplo, una persona soltera, sin hijos y con un salario anual de 18.000 euros ahorrará en torno a los 700 euros al año. Es decir, las 3.600 mayores empresas de España van a tener que pagar un poquito más y a cambio, más de 400.000 pequeñas y medianas empresas y más de un millón y medio de autónomos van a ver reducidas sus cotizaciones. Además, tiene sentido que en un contexto de crisis y dificultades económicas, pues las rentas más bajas tengan mayor renta disponible que las grandes fortunas, vamos, digo yo. Y además, la reforma fiscal incluye también la supresión de la conocida como tasa morada a los productos de higiene femenina, a los preservativos y a otros anticonceptivos no medicinales. El IVA se bajará del 10% actual al 4%. Un día explicaremos en este programa lo que son los anticonceptivos no medicinales, porque yo todavía no lo sé, pero en cualquier caso parecen medidas bastante de sentido común, incluso para un partido autodenominado socialdemócrata. Sin embargo, esta reforma fiscal y en concreto el impuesto a las grandes fortunas ha sido algo rechazado sistemáticamente por el PSOE, a pesar de lo que te cuente hoy la progresía mediática. De hecho, hace solo tres meses, en junio de 2022, Unidas Podemos ya llevó al Congreso esta propuesta y el PSOE se unió a la bancada de la derecha para rechazarla. Vamos a escuchar un fragmento del debate que tuvieron por aquel entonces el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y el entonces portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez. No entendemos por qué el PSOE no aprueba que por lo menos empiece a debatir un impuesto a los millonarios. Porque lo hemos explicado en numerosas ocasiones. El Ministerio de Hacienda está haciendo un trabajo minucioso, detallado, de estudio, de avance en el ámbito fiscal y en esa línea de trabajo vamos a permanecer. Lamentamos que la decisión del PSOE sea no apoyar un impuesto que, como he comentado, solamente afecta a los millonarios. Son aspectos en los que no coincidimos, es evidente, pero la idea siempre es la de seguir trabajando y avanzando. Maldita hemeroteca, PSOE. Son aspectos en los que no coincidimos. Eso decía el portavoz del PSOE. Finalmente la propuesta de Unidas Podemos se ha impuesto en el Ejecutivo y el PSOE ha tenido que aceptar tasar a las grandes fortunas. Vamos a escuchar a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiéndolo ahora hace solo unos días. De que el Gobierno siga explorando ámbitos en donde se le pida mayor esfuerzo a aquellos que más tienen. Como digo, lo hemos hecho con las energéticas, lo hemos hecho con la banca y tenemos que seguir explorándolo también con las grandes fortunas. Hay que pedir en este momento una mayor aportación a los que más tienen para permitir el transporte público gratuito, los 200 euros a las rentas por debajo de 14.000 euros, seguir bajando el IVA de la factura de la electricidad, es decir, tener la capacidad de dar una beca a los alumnos que tienen más de 16 años. En definitiva, tenemos que pedirle un mayor esfuerzo a los que más tienen para acompañar a la clase media, a la clase trabajadora de este país. El Gobierno va a seguir explorando ámbitos donde se le pida mayor esfuerzo a aquellos que más tienen. Tenemos que pedir un esfuerzo a los que más tienen para acompañar a la clase media y a la clase trabajadora. Lo hemos hecho con las energéticas, con la banca y tenemos que seguir explorando también con las grandes fortunas. No sé por qué sospecho que dentro de nada, en cuanto llegue la campaña electoral, el PSOE nos va a volver a cantar la internacional puño en alto. Es alucinante cómo el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las energéticas, a la banca, el tope al gas, fueron propuestas de Unidas Podemos rechazadas por el PSOE en su momento. Aunque ahora traten de apropiarse de ellas, yo creo que es muy importante recordar que si finalmente se aprobaron, no fue por el buen rollito, por el consenso, por bajar los decibelios, fue porque Podemos presionó para que se aprobaran. Sí, pero bueno, aunque el impuesto a los ricos haya salido adelante, aún quedan algunos puntos de fricción. El PSOE plantea que esta medida debe ser temporal, mientras que Unidas Podemos defiende la necesidad de que sea estructural. Parece lo sensato y va además en la línea de lo que dice un texto del partido bolchevique llamado Constitución Española de 1978, que en su artículo 31 establece que los impuestos se deben pagar en función de nuestra capacidad económica a través de un sistema progresivo. Es decir, que quienes más tienen, tienen que pagar un poco más. El lapso de tiempo que el PSOE ha tardado en aceptar el impuesto a las grandes fortunas, el PP lo ha aprovechado y lo ha aprovechado para iniciar una carrera criminal por bajar el impuesto a los millonarios en las comunidades autónomas donde gobierna. Eso es lo que le permitió a Moreno Bonilla decir desde Andalucía, empresarios, catalanes, aquí está vuestra patria, porque en el fondo la patria de los ricos es allí donde no se pagan impuestos. Efectivamente, el nuevo impuesto a las grandes fortunas aprobado por el gobierno lo que pretende es neutralizar la competencia fiscal desleal que está haciendo el PP desde algunas comunidades autónomas. El objetivo es evitar que se creen paraísos fiscales para ricos en los lugares en los que gobierna la derecha. Madrid, recordemos que impuso la bonificación total del impuesto de patrimonio en 2011 y recientemente Andalucía y Galicia, también gobernadas por el PP, se han sumado anunciando que aplicarán descuentos del 100 y el 50% respectivamente. Con mi gobierno, cada madrileño se ha ahorrado de media 6.700 euros en impuestos. Somos la única región de España sin tributos propios. Es cuestión de voluntad política, respeto al esfuerzo del contribuyente y gestión eficaz de los servicios públicos. Recaudar no es gobernar, gobernar es gestionar. Respeto al esfuerzo del contribuyente y gestión eficaz de los servicios públicos. Lo dice la presidenta de la comunidad de la Lezo, la URT, la Púnica, la comunidad que tiene a todos los expresidentes que son del PP o condenados o imputados o en la cárcel por corrupción, la comunidad que hacía negocio con las mascarillas mientras desmantelaba la sanidad. Hacía negocio con el hermano de Ayuso con las mascarillas. Y por cierto, esta intervención de Ayuso, subida a la página web oficial de la Comunidad de Madrid, es de su participación en el primer aniversario de OK Diario en Baleares. El sindicato del crimen, OK Diario y el gobierno de Ayuso, ¿para qué queremos más? Luego resulta que medio partisanos somos nosotros, hay que joderse. Bueno, vamos a escuchar ahora al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que también anunció el pasado mes de septiembre la supresión total del impuesto de patrimonio. Nuestro objetivo es seguir aumentando la recaudación bajando impuestos. Por todo ello, les anuncio que suprimiremos el impuesto de patrimonio en Andalucía. Si queremos competir con la locomotora económica de España, que ahora mismo es la Comunidad de Madrid, debemos tener una fiscalidad igualmente atractiva como la que tiene la Comunidad de Madrid. Por eso, tras la sexta bajada de impuestos, que aprobaremos mañana, Andalucía será la segunda comunidad autónoma con menos impuestos de España. Nuestro objetivo es adelgazar comiendo más bollos que nunca, parece que decía Moreno Bonilla. Estamos aumentando la recaudación bajando impuestos. Si queremos competir con la locomotora económica de España, que es Madrid, tenemos que tener una fiscalidad igualmente atractiva como la que tiene la Comunidad de Madrid. Eso decía Moreno Bonilla. Moreno Bonilla bromeaba con la posibilidad de atraer a grandes fortunas de Madrid a Andalucía. Sin embargo, los datos no apuntan en esta dirección. Suprimir el impuesto al patrimonio no atrae nuevos inversores ni tampoco genera riqueza. El primer motivo es obvio. Las grandes regiones que aplican la supresión del impuesto de patrimonio dejan de recaudar estos tributos. Por ejemplo, Madrid ha dejado de recaudar casi mil millones de euros al año por bonificar patrimonio. En segundo lugar, en términos estadísticos, la ausencia de un impuesto al patrimonio no genera un efecto llamada hacia las grandes fortunas. Desde la puesta en marcha del descuento al patrimonio, Madrid ha ganado menos ricos declarantes que otras comunidades que no tienen esta bonificación, como es el caso de Baleares, Aragón o la Comunidad Valenciana. En concreto, desde 2012, un año después de la puesta en marcha de esta medida, Madrid ganó un 25% más de declarantes, mientras que Baleares obtuvo un 32% más, la Comunidad Valenciana un 30% y Aragón un 166% más. Todo esto sin la necesidad de aplicar ningún descuento tributario. Es decir, el número de nuevos declarantes de Madrid no ha crecido exponencialmente tras la supresión del impuesto de patrimonio y, de hecho, es una cifra cercana a la de Cataluña y que se encuentra en la línea de la media española. Recordemos que cuando el Partido Popular crea eso que llaman paraísos fiscales, que son básicamente infiernos fiscales para la mayoría de los ciudadanos, como en Madrid o en Andalucía, lo hace beneficiando a menos del 0,5% de la población de esos territorios. Es decir, ese 0,5% sí que puede vivir en un paraíso de jetas y garaduras, en detrimento de los servicios públicos que deben dar servicio al 99% restante que pasa a vivir en un infierno fiscal. El mensaje es muy claro, el PP gobierna para unos poquitos, para el 0,5%. Muchas gracias, Sara. A ti.